Breves del espectáculo. Geraldine Bazin enciende las redes con look rosa espectacular. Bienvenidas y bienvenidos. Les comento que Geraldine Bazin logró uno de sus looks más femeninos de todos los tiempos, resaltando una imagen moderna, sexy y clásica con el nuevo objeto del deseo. La famosa asistió a un evento arrasando en uno de sus outfits más románticos que te puedas imaginar. Un abrigo rosa, bralette con moño y shorts de tiro alto de Vero Díaz que combinó con unas sandalias metálicas de tacón de Giuseppe Zanotti. Y aunque por sí mismo el look atrapó todas las miradas, la bolsa rosa de Dolce & Gabbana que llevaba Geraldine se convirtió en la más anhelada por sus fans al tener un diseño súper elegante así como incrustaciones multicolores que formaban las iniciales de la marca italiana. El bolso modelo Sicily en tamaño pequeño puede llevarse tanto en el hombro como en las manos y tiene una linda floral en la parte central que aumenta su estilo romántico. Si quieren saber su precio es de un poco más de $1,100 dólares. Geraldine también completó su look con unos maxi aretes en forma de sol y una sombra ahumada con el detalle que está volviéndose en el favorito de miles. Pequeñas pegatinas con apariencia de cristales que se colocó en la parte inferior de su ojo para potenciar su porte y belleza. Así como luminosidad, Geraldine se tomó una selfie frente a una pared de flores en donde se dejó ver más radiante que nunca. Llevaba su peinado hacia atrás en coleta baja y accesorios siendo el nuevo bolsito rosa la aliada perfecta para lograr una vestimenta moderna, radical y simplemente única. La famosa actriz Geraldine Bazin conquistó las redes sociales al aparecer luciendo su sensual figura con un coqueto conjunto de short y top de color rosa con el cual de inmediato fue comparada con una muñeca Barbie. La también modelo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una nueva fotografía en la que aparece vistiendo un provocativo pantaloncillo corto, top blazer, así como bolso y zapatillas que completaron su fabuloso look de color rosa. Los 4 millones de seguidores de Geraldine llenaron la fotografía con más de 55 mil likes así como cientos de comentarios y halagos como estos. ¡Qué ropa tan linda luces! ¡Pareces Barbie! ¡Toda una muñequita! ¡La más guapi y pink! ¡Buenos días Geraldine hermosa! ¡Muy bella! ¡Se ve que eres hermosa por dentro y por fuera! ¡Me gusta tu outfit pink! ¡Saludos Gerald! ¡Guapísima! ¡Bendecida como siempre! ¡Espectacular bombón! ¡No inventes! ¡Esta mujer es una muñeca! ¡Wow! Barbie muere de envidia y yo también la más bella de todas. Y bien, ¿tú qué piensas? Después de ver estas imágenes, ¿estás de acuerdo en que Geraldine Bazin realmente es una muñeca? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Breves del Espectáculo. ¡Hasta la próxima!